Nalgones, el día de hoy vamos a jugar GTA V, pero sin romper ninguna ley Este va a ser un reto muy difícil, literalmente el juego se trata de ser un criminal Pero bueno, como pueden ver no tenemos dinero Y el objetivo de hoy es llegar a ser millonarios, pero sin romper ninguna ley, sin cometer ningún crimen Y siendo ciudadanos ejemplares Bueno, como ya les dije anteriormente, hoy vamos a ser ciudadanos ejemplares Hoy nos vamos a portar bien Este auto es de Franklin, ok, lo compró legalmente Legalmente lo compró Muy bien Franklin, el día de hoy nos vamos a portar bien Vamos a ser ciudadanos ejemplares y no vamos a cometer crímenes Solamente que va a ser un poco aburrido respetar los semáforos Respetar a la gente y no hacer locuras Ok, hay que manejar un poco ¡Ay! ¡Me estoy pasando un alto! ¡Me estoy pasando un alto! No, ahí quédate, ahí quédate wey, ahí quédate No nos lo pasamos, así que todavía no cometemos ningún delito No puede ser, ya iba a perder en el primer segundo del video Todavía no... ¡Ey! ¡Ese wey me sacó el dedo! Miren este auto, es un BMW increíblemente modificado Es muy rápido Pero tenemos que respetar el límite de velocidad y ser buenas personas Creo que le puedo sacar el dedo a la gente, ¿no? Eso no es un delito No está bien, pero no es un delito ¡Ey! ¡Ey! ¡Esta persona me está llevando! ¡Ey! ¡Yo no le... ¡Aaah! ¡Esa persona acaba de provocar un accidente! ¡Yo estaba manejando legalmente legal! ¿Qué le pasa? Pero bueno, tenemos que buscarnos un trabajo real Un trabajo normal como cualquier otro que nos deje algo de dinero Legalmente Unos momentos después Pasen todos a probar la salchicha de Franklin La mejor salchicha de todo el mundo Así es, acabamos de abrir un negocio de hot dogs llamado la salchicha de Franklin Y todos quieren venir a probar la salchicha de Franklin Este es un trabajo normal Y muy, pero muy legal No estamos cometiendo ningún crimen Así es, gente Franklin decidió dejar la vida de lujos ¡Hola! ¿Qué tal, amigo? ¡Buenas tardes! ¿Qué deseas ordenar? ¿Quieres probar la salchicha de Franklin? Ah, solo quiero un hot dog, hermano Ahí está tu hot dog, hermano Que lo disfrutes ¡Oh! ¡Ganamos 10 dólares! Está bastante bien, la verdad Todos en la ciudad van a querer probar la salchicha de Franklin Vamos a ser millonarios con esto Muy bien, ya ganamos 101 dólares Ya ganamos más de 100 dólares Legalmente Tal vez no parece mucho, pero Es trabajo honesto ¡Mira, un payaso! Es calvo, pero Me caen bien los payasos Señor payaso Usted también quiere probar la salchicha de Franklin ¡Ja, ja, ja! Ya te la sabes Dame todo el dinero ¿Qué, qué? ¿Esto es un robo? Pero normalmente es al revés ¡Me están robando! ¡Es mi trabajo! ¿Qué te pasa? ¡Pero! ¡Ay! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Mi hot dogs! ¡Mi tienda! ¡Ah! ¿Qué fue eso? Se disparó el tonto ¿Qué fue eso? ¡Ve para acá, payaso! ¡Ah! Yo no los puedo atacar Porque eso sería ilegal ¡Alguien, ayúdeme! ¡Llamen a la policía! ¡El payaso! Está bien, está bien Tranquilo Llévate mi dinero Tranquilo ¡Ah! Le voy a llamar a la policía Maldito payaso Criminal ¡Ah! ¡Un payaso me quiere robar! ¡Policía! ¡Policía! ¡Un payaso! ¡Un payaso! Ya viene la policía por ti Maldito payaso Aquí no me vas a alcanzar Maldito payaso ¡Ah! ¡Sí me alcanzó el güey! ¡Sí me alcanzó! ¡No! ¡A mi auto no! ¡Por favor! ¡A mi auto no! ¡No le hagas nada a mi auto! ¡No le hagas nada a mi auto! ¡Sí! Yo lo quiero mucho Y lo compré ¡No! ¡Me aplastó con el auto! ¿Y los policías? ¿Dónde están los policías? El arma del payaso es muy extraña Si lo ponemos en cámara lenta Parece que nos está disparando Como rayos O algo así ¡Ah! ¡Oh! ¡Señor oficial! ¡Hasta que llega! ¡Me está disparando un payaso loco! ¡Ayúdenme por favor! ¡Ah! ¡Ay Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hagan algo! Oigan se está armando una batalla épica Entre el payaso y los policías ¡Mi auto! ¡Mi auto! A ver me... Ok esto se está saliendo de control Tenemos que irnos de aquí Franklin ¡Ay! ¡No puede ser! ¡El payaso sigue vivo! Vámonos de aquí Franklin Vámonos vámonos Que la policía se encargue de él ¡No puede ser! Ahora nos quedamos sin trabajo Sin auto Y sin dinero Ese maldito payaso se quedó todo lo que tenía Le voy a preguntar a Michael A ver si él tiene algún trabajo que nos quiera dar Pero que sea legal Hola Michael ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tal Franklin? Estoy pescando ¿Pescando? Pero no hay... Bueno no voy a preguntar Michael me acabo de quedar sin trabajo Y el día de hoy quiero ganar dinero de manera legal No quiero cometer ningún crimen ¿Tienes algún trabajo que me quieras dar? De hecho sí El césped de la casa ya está muy grande Puedes cortarlo Y te daré algo de dinero Ahí está la podadora Muy bien Muchas gracias Michael Bueno no sé si esto vaya a funcionar Se supone que esta es la podadora Si lo pasamos Si estamos cortando ¡Oh! Si se quitó Si estamos cortando el césped wey Miren si se está quitando Lo estamos cortando Michael prepárate Porque tu césped va a quedar de lujo Somos los mejores jardineros de toda la ciudad La verdad es que sí Ya lo tenía muy largo Ya lo tenía muy largo Michael Pero bueno ya lo estamos aquí cortando Muy bien Esta área ya quedó terminada Con permiso Michael Creo que ahora solo falta esta parte Aquí está el contenido de calidad Este es el contenido de calidad Que todos estaban esperando Yo sé que todos están esperando un video épico De GTA V En el que pasan cosas muy extremas Y aquí lo tienen Estamos haciendo la cosa más épica del mundo Cortando césped ¡Ja ja! Muy bien Michael Creo que esta era la última parte Ya terminé Ahora quiero que me pagues La verdad quedó bastante bien Franklin Estoy muy feliz Aquí tienes mil dólares ¡Oh! Mil dólares por cortar el césped Oigan yo quiero este trabajo en la vida real ¡Ja ja! Muchas gracias Michael ¿Me puedo quedar con la podadora? Ok lo tomaré como un sí Oigan no van a querer el trabajo Que me acabo de conseguir ahora Bueno básicamente me pasaron esta pistola Que es para cazar fantasmas Es muy poderosa como pueden ver Y tengo que entrar a acabar con los fantasmas De este lugar Es un poco aterrador Pero me dijeron que me iban a pagar bien Solamente hay que ir con cuidado Franklin No sé ustedes Pero la verdad este lugar no me da muy buenas vibras Es bastante aterrador A ver tiene sentido que sea aterrador ¿No? Es un hotel embrujado ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué está pasando aquí? Por favor Tengo mucho miedo ¡Más que se vayan los fantasmas! No se preocupe señora Yo soy el salvador Yo vengo a acabar con los malditos fantasmas ¿Dónde están? Dejen de esconderse Fantasmas cobardes Salgan de sus escondites ¡Oh! ¡Esperen! ¡Ahí estoy viendo algo! ¡Lo encontramos! ¡Es un fantasma! Ok hay que acercarnos poco a poco Franklin No queremos que se nos vaya a escapar ¡Toma! ¡Toma! ¡Se está yendo Franklin! ¡Corre! ¡No te nos vas a escapar! ¡No! ¡Se fue! ¡Se fue el pinche fantasma wey! ¿Dónde está? ¡No! ¡Lo perdimos! ¿Dónde estás fantasmitas? ¡Aquí está! ¡Ven para acá! ¡Perro! ¿Dónde estás fantasmitas? ¡No te escondas! ¡Ay! ¡Aquí está wey! ¡Ay! ¡No! ¡Pensé que yo lo había matado! ¡Pensé que yo lo había matado! ¡No! ¡Ven! ¡No! ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Me pegó el fantasma! ¡Cómo me pegó un fantasma! ¡Se supone que se traspasa! ¿No? ¡No te quiero disparar fantasma! ¡Se puso rudo! ¡Toma! ¡Ah! ¡Es que no le hace nada a la maldita pistola especial! Bueno también me dieron esta otra minigun especial para cazar fantasmas. Creo que con esta sí voy a poder. ¡Ven para acá perro! ¡Ah! ¡Ah! ¡De esta no te salvas! ¡Toma! ¡Ah! ¡Uy! Creo que ahora sí se murió en serio el fantasma. ¡Oh! ¡100 mil dólares! ¡Nos pagaron 100 mil dólares por cazar un fantasma! Y bueno técnicamente es legal porque no lo matamos. Porque un fantasma ya está muerto. ¡Hay que buscar más fantasmas! Me subí al techo. Creo que aquí puedo ver mejor si hay algún otro fantasma. ¡Oh! ¡Aquí estoy viendo algo! ¿Qué es eso? ¿Ustedes saben qué es eso? ¡Vamos para allá! Con cuidado Franklin. No sabemos qué clase de fantasma es ese. ¡Uy! ¡Viene hacia mí wey! ¡Viene hacia mí wey! ¡Uy! ¡Córrele wey! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Es el chuki wey! ¡Es el chuki wey! ¡Lo perdimos! ¡Ay no! ¡Y viene otra vez! ¡Ala que miedo wey! ¡Ay! ¡Chuki! ¡Chuki somos amigos! ¡Mira vamos a darnos un chapuzón a la piscina! ¡Ah! ¡Qué tonto! Él no puede entrar a la piscina porque es un muñeco. Está esperando a que salga pero no lo voy a hacer evidentemente. Ok. Ahora sí estamos lo suficientemente lejos. ¡Ve para acá Chuki! ¡No! ¡No! ¡No vengas! ¡No! ¡No le está haciendo daño! ¡Ay! ¡Qué miedo! Le podría disparar con una bazooka pero si utilizo armas normales eso sí sería ilegal. Solamente puedo usarlas de fantasmas. ¡Chuki déjame en paz! ¡Ah! ¡Me alcanzó! ¡Me alcanzó! ¡Toma! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Acabamos con Chuki? Creo que sí. Ya no se levanta. ¡Oh! Nos acaban de pagar otros 100 mil dólares. Supongo que sí acabamos con él. Hay que terminar con esto cuanto antes. Ya me dio mucho miedo. ¿Escuchan eso? Son como pisadas. ¡Ah! ¡La chingada! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡La b***a! ¡Alguien ayudame! ¡La puta madre! ¡Alguien ayudame! ¡Es como Oogie Woogie! ¡Pero es gigante! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Yo me largo! ¡No me pagan lo suficiente! ¡Me largo de aquí! ¡Viene por mí esa cosa gigante! ¡Ah! ¡Vámonos Franklin! ¡Ahí está la cosa esa! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vámonos! Bueno, eso de los fantasmas fue bastante extraño. Creo que mejor me voy a buscar un trabajo normal. Voy a ir con Simeón. Él siempre vende autos millonarios y seguramente él tenga algún trabajo para mí. ¡Hola Simeón! ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal Franklin? ¿Qué necesitas? Mira Simeón, la verdad es que estoy buscando ganar algo de dinero de manera legal. Yo sé que tú vendes autos millonarios. Hay algo en lo que te pueda ayudar. De hecho sí. Me acabo de quedar sin autos para vender. Así que ve y consígueme un auto rápido y te pagaré muy bien. ¿Pero de dónde quieres que saque un auto lujoso Simeón? Bueno, está bien. Yo soy un experto en robar autos millonarios. Solamente que esta vez no lo vamos a poder robar. Bien, pues la única manera legal que encontré de tal vez encontrar un auto lujoso es en este deshuesadero. Puede que aquí haya algún auto abandonado o destruido que lo podamos arreglar y que sea muy costoso. ¡Buenas tardes! ¿Quién es el dueño de este lugar? ¡Señor! Buenas tardes. ¿Usted es el dueño? Sí. ¿Qué necesitas? Bueno, básicamente... ¿Pero por qué se va, señor? Le estoy diciendo que necesito. Bueno, vas... ¡Ey! ¿Qué le pasa? ¿Por qué me empuja? Estoy buscando un auto. ¡Ay, qué... Saco una pistola, güey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cálmese! ¡Cálmese, viejo mamarracho! ¡Viejo mamarracho! ¿Por qué todos me quieren atacar el día de hoy? Lo peor de todo es que no le puedo pegar ni le puedo disparar. Eso sería muy ilegal. Pero bueno, tal vez si brinco y curiosamente él está pasando en la misma dirección donde yo estoy brincando, sería completamente legal. ¡Brinco legal! ¡Ah! Ese fue un brinco legal. Yo brinqué y él se puso en mi camino. ¡No, no funcionó de nada! ¡Ah! Le voy a llamar a Trevor. ¡Trevor, por favor, ayúdame! Un loco me está siguiendo y no le puedo disparar. No puedo cometer nada ilegal. ¡Trevor, gracias por venir! ¡Trevor! ¡Trevor tiene una pistolota! ¡Trevor, acaba con él! A ver, técnicamente esto es legal. Yo solamente le pedí ayuda a mi amigo. ¡Toma eso, calvo! ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Estás asustado, maldito calvo? Ya no eres tan fuerte como antes. Oigan, esta batalla es épica entre Trevor y el calvo. ¡No! ¡El calvo acabó con Trevor! ¡Trevor! ¡Santo Dios! ¡Policía! ¡Por fin vino la policía! ¡Ayúdenme! ¡Ese tipo loco mató a mi amigo! Ok, por fin el policía se deshizo del calvo. Eso fue muy extraño. A ver, vamos a buscar un auto que podamos arreglar y que se lo podamos llevar a Simeón por muchos millones de dólares. ¿Qué es esto? ¿Esto es un Ferrari? ¡Es un Ferrari! ¡Encontramos un Ferrari! Bueno, sí se ve un poco destruido, la verdad, pero... Está bien, lo podemos arreglar. Bueno, ya tenemos aquí el Ferrari. No les voy a mentir, ha sido un poco difícil. Pero hasta este momento no hemos cometido ni un solo delito. Vamos a arreglar el Ferrari. ¡Ahí está! ¿Ustedes qué opinan? Ya tenemos el Ferrari terminado. Me parece que es un Ferrari 458. No sé, si tú sabes de autos, comenta qué tipo de Ferrari es. Yo solo sé que está muy bueno y que seguramente Simeón nos va a pagar unos buenos millones por este auto. Solamente que, bueno, tenemos que respetar el límite de velocidad. Es una pena que teniendo un Ferrari no podamos usarlo muy rápido. Pero bueno, vamos con Simeón. Miren, ahí dice que el límite de velocidad es de 60. Y si se dan cuenta en el tablero vamos como a 20. Entonces vamos bastante bien. Soy un buen ciudadano. ¡Oye, Simeón! Ve preparando esos millones de dólares porque te traigo un auto increíble. ¡Y quiero que lo compres! ¡Uy! ¡Esa señora se lanzó! ¡Esa señora estaba cruzando la calle en un momento que no debería de cruzar la calle! Yo no cometí nada ilegal. ¡Ella cometió algo ilegal! ¡Ella es una criminal! ¡Señora criminal! Perdón, Simeón. Creo que me alteré un poco. Pero bueno. Mira este auto, Simeón. ¿Qué te parece? ¡Oh, muy buen auto, Franklin! Estoy orgulloso de ti. Aquí tienes un millón de dólares. ¡Un millón de dólares! Es más de lo que estaba esperando. Muchísimas gracias, Simeón. Bueno, me voy para que sigas haciendo ejercicio. Que lo disfrutes. Oigan, no me lo van a creer, pero la policía me acaba de contratar. Me dijeron que hay una base secreta de un grupo criminal. Y que si voy a acabar con ellos me van a dar 10 millones de dólares. Jamás en mi vida pensé que en algún día en GTA V iba a trabajar para la policía. Pero bueno. También me regalaron esta patrulla. Así que vamos a atrapar a los malos. Ok, me parece que ya llegamos a la base. ¡Miren! ¡Ahí están todos los criminales! ¡Malditos delincuentes! Tenemos que planear bien nuestra estrategia. Creo que lo más inteligente es que le dispare primero a él. Él tiene un arma. ¡Toma! ¡Ay! ¡Ahora sí se armó el quilombo! ¡Tú puedes, Franklin! ¡Tú puedes! ¡Dales! ¡Hola, señor! ¿Qué es esto, chorizo? ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? Bueno, no importa. ¡Ah! ¡Me dan asco los criminales como ustedes! ¡Ey! ¿A quién le estás llamando? ¿A quién le estás llamando? Aquí tienen su laboratorio donde preparan sus cosas extrañas que no puedo decir porque me desmonetizan el video. Pero que seguramente ustedes ya saben qué es. ¿Qué está haciendo este chango aquí? ¿Un chango? ¿Por qué carajos aquí hay un chango con un arma? ¡Qué random! ¡Qué extraño! Miren todo el dinero y el oro que hay aquí. Pero no me lo puedo llevar. Si me lo llevo ya sería robo y ahí ya estaría cometiendo un delito. Solo vengo a cumplir mi misión y para lo que me contrató la policía. ¡Disfrutando su fiesta! ¡Ay! ¡Franklin! ¡El agua no! Ok, ese fue un error. Lo siento. ¡Súbete Franklin! ¿Por qué todos son calvos? ¿Por qué siempre los criminales son calvos? Creo que ya acabamos con todos. Tienen buenos autos aquí estos criminales. ¡Qué lástima que no me los puedo llevar! Vamos a destruir lo que queda de su base. ¡Changuito! ¡Te quiero mucho, changuito! ¡Ah! ¡Changuito asado! Bueno, ya vámonos de aquí. Ya cumplimos la misión. Les voy a llamar por la radio. ¡Policía! ¡No! ¡Ay! ¡Se mojó la patrucha! ¡Se mojó la patrucha! ¡Sácala! ¡Sácala Franklin! Pues bueno, gente, ya completamos la misión. Franklin está un poco golpeado, pero ya tenemos 10 millones de dólares de manera legal. Fue una misión aprobada por la policía y oficialmente somos millonarios de manera legal. Así que ya podemos regresar a cometer crímenes. ¡Ah! ¡Ay! ¡Me la regreso! Ya extrañaba jugar GTA como se debe. Vamos con los saludos del día de hoy. Saludos para Jefferson Maldonado 02, Santiago del Prado 79, Mafd19, JuanProGamer125, LeperGodus, StickmanandFriends, MarkVargas2029, Milo0345, RockstarVerso y saludos para ZorroGamer41. Si tú quieres un saludo en el próximo video, solamente sígueme en Instagram y en Twitch, FelipeHG24. Y bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Fue un buen experimento jugar GTA sin romper las leyes. No se olviden de darle like, suscribirse, todas esas cosas. Muchas gracias. ¡Bye! ¡Oh!